El equilibrio entre lo que se abre y lo que se cierra, que no es fácil de manejarlo. Hay una cosa que se ha cerrado sin que querramos que se cierre, que es la vacunación, pero no del COVID, la vacunación del resto de las vacunas, las vacunas que son también obligatorias en Uruguay y que están definidas en el carnet de vacunación infantil y para los niños. Y por eso el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud resolvieron comenzar una campaña tendiente a que estas vacunas que han quedado un poco postergadas se sigan dando. Estamos en contacto con Teresa Picón, Directora de Inmunizaciones de Salud Pública. Bienvenida, doctora Picón. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Sí, esto que estábamos hablando se llama parapandemia, son los efectos secundarios que tiene la pandemia sobre otras acciones y en este caso sobre otra acción de salud. Exactamente. De eso se trata. ¿Y qué efecto ha tenido la pandemia en estas vacunaciones que son tan importantes también? Ahí está. Una de las cosas prioritarias o objetivos que tenemos es que Uruguay en medio de la pandemia siga siendo desde el punto de vista de las enfermedades inmunoprevenibles un país fuerte. ¿Qué hemos visto? Que secundario a la pandemia han disminuido la cantidad de dosis que se han ido administrando, sobre todo en los niños a partir de los 21 meses de edad y hasta las dosis de los 5 y las dosis de los 12 años, hemos encontrado que han ido bajando notoriamente. Es cierto que en marzo, cuando se decretó el inicio de la epidemia en el país, nosotros mismos sacamos una recomendación para evitar que la gente sea aglomerada, para vacunar a los niños, de que se dieran solo las vacunas primarias, o sea, aquellas de los niños menores de 15 meses. Luego, en mayo, recuperamos y dijimos, sí, ya se puede vacunar todo el mundo cuando ya se abrieron de vuelta los vacunatorios y cuando mejoró algo el tema movilidad. Y eso lo hemos visto, hemos visto una caída importante del número de dosis administradas, pero que rápidamente empezó a mejorar. Pero lo que estamos viendo con números preliminares, porque siempre se miden las coberturas a lo largo del año, el año no ha terminado y se mide por cohorte, o sea, por grupo de niños a determinada edad, pero sí lo que hemos visto es que se están recuperando, pero no a la rapidez y en la cantidad que deseamos. Entonces decimos, bueno, muy bien, luchemos y hagamos todo nuestro máximo esfuerzo para evitar la diseminación del SARS-CoV-2, pero no permitamos que enfermedades que son prevenibles por vacuna reaparezcan en el Uruguay. Entonces, por eso esta campaña. Picón, usted hablaba de una caída importante, ¿de cuánto es esa caída en la vacunación? Bueno, cuando se habla de dosis administradas, no es lo mismo que coberturas, por eso ahí no se puede medir en porcentajes, porque cuando uno dice dosis administradas, la cantidad de dosis administradas pueden haber cambiado, porque la población haya cambiado, el espacio geográfico, pero lo que sí podemos decir es que en las dosis de los 15 meses ya vimos una caída, pero esta es muy importante y se acerca casi a que un 50% de los niños de 12 años no han recibido las vacunas que deberían recibir, y estamos hablando de la protección contra la difteria, contra la tos convulsa, contra el tétanos, contra el virus del papiloma humano. Y nosotros queremos recordar que en esta época, en este 2020, como efecto parapandémico, por ejemplo, Perú está con casos de difteria ahora, Brasil tiene casos de difteria, enfermedades que en Uruguay están desaparecidas, los médicos ni siquiera sabemos diagnosticarlas, porque nunca, nunca vimos ese tipo de enfermedades, y son enfermedades que están teniendo una alta letalidad, alrededor del 50%. Sarampión reapareció, ya venía reapareciendo lentamente en la región, pero como efecto parapandémico, como efecto de que no se puede acceder a las vacunas en algunas regiones de América, están reapareciendo los brotes de sarampión. Uruguay tiene todas las vacunas, son gratuitas, son para todo el mundo, cualquiera puede irse a vacunar hoy a cualquier vacunatorio, no importa que sea su prestador, y entonces no podemos permitirnos ese lujo. Entonces, estamos pidiendo a la población que se acerque a los vacunatorios, este es un buen momento, están terminando las clases, antes de las vacaciones, bueno, poner al día ese carnet de vacunas. Ahora, la mayoría de las vacunas que usted nombró, creo que es todas, salvo menos la del papiloma humano, que es una vacuna recomendada, según tengo entendido, y no obligatoria, todas las demás son obligatorias. Sí, forman parte de las vacunas que están dentro de la ley 15.822. Y ahora, por ejemplo, cuando los niños se vuelvan a inscribir o se reinscriban a los cursos, se van a pedir esos carnets de vacunas, de alguna manera ahí se podría regularizar la situación. Sí, y sí, esperamos que se regularice antes, porque si estamos esperando a marzo, no es lo ideal, lo ideal es, este es el momento. Nuestro eslogan de esta campaña es, un minuto para ti hace la diferencia para todas, invocando ese concepto de solidaridad que tiene, que además al estar uno vacunado, protege a aquel que no se puede vacunar por alguna razón, por alguna enfermedad de base. Entonces, la idea es hoy salir a vacunarse. ¿Qué acciones van a tomar en concreto para incentivar esta vacunación? Y bueno, estamos haciendo esta campaña, que es una campaña a través de los medios, y a la brevedad, a todos los menores de 18 años, o sea, la persona que haya registrado su número de celular o el cuidador responsable de esos niños, van a estar recibiendo un SMS diciendo que tienen las vacunas retrasadas, que concurra a un vacunatorio. Les estamos pidiendo a todos los socios estratégicos, como es, por ejemplo, los maestros de las escuelas, cuando van a hacer las inscripciones para el año que viene, que también colaboren en derivar a los niños a los centros vacunatorios. Volvemos a decir, no sería bueno que en plena pandemia tengamos que atender otras enfermedades que al día de hoy están controladas en el país. Picón, ayer veíamos que el presidente Lagallepo hablaba justamente de las vacunas, ¿no?, y del coronavirus, y de cómo se va a empezar a vacunar posiblemente a partir del mes de abril. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Salud Pública para esto? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en un plan estratégico que toma todos los puntos que son importantes tener en cuenta para la vacunación contra el SARS-CoV-2. Pero decimos, mientras que nos preparamos para eso, aprovechemos, pongamos el tema vacuna sobre la mesa y pongamos nuestros carnet al día. Sería muy malo decir, nos vacunamos contra esto y tenemos mal nuestro carnet de vacunas. Así que esto es bien importante. Doctora Picón, bueno, mucha suerte con esta campaña. Esperemos que la gente tome conciencia y no perdamos esa condición que tenemos el Uruguay de tener a nuestra población vacunada contra todas estas enfermedades. Gracias, gracias a ustedes. Esperemos que sí, que la gente aproveche estos días y se acerque a los vacunatorios. Y estamos en una oportunidad buenísima de evitar que reaparezcan estas enfermedades en el país. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.